Música ¿Qué hay que hacer por amor y tarde a visitar? Pa' que estén bailando la vida a trocar Mientras tenemos que ver la vela acá Dos mil treinta y dos mil dores de mi aparte Viste de mi gorda aleta y a rezar Cien por nada, cien a derrotarlo más allá Carro, dinero, dinero, ganas, ganas Todo el dinero va, me detiene malas Con un perro, con las perras, con el gobierno Pongo aquí mi mano, pongo aquí la vela acá Traigo, murianos, morenas que nadie va En la clara es pa' volar En la clara es pa' volar La mujer es poca de una y suspen Pongo aquí mi mano, pongo aquí mi mano, pongo aquí la vela acá Traigo, murianos, morenas que nadie va En la clara es pa' volar 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 En la clara es pa' volar